Quiero que veas esta arquitectura. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? ¿O igual no tanto? Tómate tu tiempo, no te preocupes. Pues bueno, esta y todas las obras que acabas de ver fueron creadas por una persona. Pues te presento a Santiago Calatrava. En un principio solo era arquitecto, pero al tener ideas tan revolucionarias y que todos los ingenieros civiles decían que sus obras no se podían hacer, también se convirtió en ingeniero civil. Así que ahora diseña y calcula sus propios edificios. Todas sus obras son así, más bien parecen una escultura. Pero hay un pequeño problema y es que casi todas sus obras siempre tienen un problema. Que sus edificios son carísimos, que tienen goteras o que los espacios no sirven. Siempre hay un pero, pero es que es cierto. Como ejemplo tenemos a la ciudad de las artes, un megaproyecto carísimo que nadie usa. De hecho, dos de sus cinco edificios no tienen una función específica. Pero tú dime qué crees que es más importante, estética o función.